Y esto fue todo. Espero que la visita al museo haya sido instructiva. ¡Detective, caso a la vista! ¡Fu! ¡Ay! Oye, ¿podrías elegir los accesos un poco mejor? Sandra, es un caso urgente. Un padre llamó a la Zeta Oficina. Él perdió a su hijo durante un desfile. Imagínate, el niño quería ver de cerca el nuevo traje del emperador. El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. ¿De qué se trata esta vez? Espera, ¿es ese en el cual un bobo emperador se deja engañar y desfila en calzoncillos creyendo que lleva un traje elegantísimo? Bueno, sí, Po. La historia es algo más complicada que eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Sandra! ¡Curramos a ese cuento! ¡Hoy vamos a divertirnos! ¡Zoac, Len, Lenú! ¡Por los bigotes de mi abuela! ¡Ya se terminó! ¡Nos perdimos la gran fiesta! ¡Detective! ¡Por fin los encuentro! Llevo más de seis horas buscando a mi hijo. Se soltó de mi mano y corrió hacia la estatua. ¡Cálmese! ¡Nosotros lo encontraremos! Por favor, ¿puede describirlo? Sí. Se llama Hans. Tiene cinco años, es pelirrojo y con pecas y... ¡Un momento! ¿Este niño es Hans? ¡Sí! ¡Hm! ¡Déjeme pensar! ¡Miren! ¡El emperador está desnudo! Según cuenta la historia, Hans es el único personaje que se atreve a reír y decir la verdad. Si Hans no se hubiera reído, nadie lo habría hecho y el emperador seguiría creyendo que iba vestido. No sé de qué historia hablas, detective, pero eso no ocurrió así. El emperador desfiló desnudo, pero nadie se rió. Compréndalo, corren tiempos muy difíciles. Dicen que pronto habrá una guerra. ¡Eso es terrible! ¡Por qué! ¡Un cascabel! ¡Es de oro y tiene una inscripción! Rufus. ¿Rufus? Es el nombre del bufón del emperador. Pero ¿cómo llegó eso aquí? El bufón no puede salir del palacio. ¡Hm! Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Y este es mi ayudante. ¡Oh, majestad! Todos dicen lo mismo. El desfile fue todo un éxito. Yo lo vi desde la ventana. Estabas muy elegante con ese nuevo traje. No sé, no sé. Por un momento me pareció ver a un niño que se reía de mí. ¿Qué? ¡Pero eso es imposible! Lo más extraño es que el niño desapareció como por arte de magia. ¡Oh, majestad! Seguro todo habrá sido una ilusión. ¡Oh, bravo, Rufus! ¿Majestad? Esta detective dice que quiere hablar con su bufón. Señor Rufus, ¿estuvo usted hoy en el desfile? Por supuesto que no. Todos saben que jamás salgo de palacio. Entiendo. Sí, claro. ¡Oh! Falta un cascabel en su gorro. ¿Cómo? Rufus, ¿tú lo perdiste? Yo... Era un regalo mío. No, 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 majestad. Lo tengo. Está guardado en el carromato. ¿Es este quizás? Dígame. ¡Ah! ¡Me lo robaron! ¡Son espías! ¿Eh? ¡Espías de Severolandia! ¡Ah! ¡Cuidado! Tienen un arma. ¡Quieren atentar contra el emperador! ¡Guardias! ¡Deténgan a los espías! ¡No oyeron al emperador! ¡Arraven con ellos! ¡Son espías de Severolandia! ¡Fo! ¡Esto se pone feo! ¡Sígueme! ¡Rápido, Foo! ¡Alarma! ¡Alarma, general! ¡Espías enemigos del palacio! ¡Unos, dos, dos, dos! ¡Larguémonos de aquí! ¡No quiero que hagan picadillo con mi lindo y verde trasero! ¡Fo! Nuestra misión es encontrar a Hans. El cascabel apareció en el lugar en donde él desapareció. ¡No! ¡Seguiremos investigando a ese bufón mentiroso hasta encontrar una pista! ¡Mira! ¡Es un circo! ¡Por fin vamos a divertirnos en este cuento! ¡Es el carromato del bufón! ¡Tú vigila! ¡Tiene que haber algo! Supongo. ¡Parque de la Risa! ¡Escucha esto! Estrepitoso fracaso del Parque de la Risa. El humorista Rufus, tras el rechazo total del público, cierra su parque temático en la Colina de los Pinos. El humorista Rufus, contratado como bufón del emperador. ¡Esto sí que es interesante! ¡Sandra! ¡Los soldados! ¡Sandra! Compañía 1. ¡Preséntese al cuerpo de guardia! ¡Inmediatamente! Por las colinas resbalosas, ¡esto está muy pedajoso! ¡Resina! ¡Y aún está fresca! No hay duda de que Rufus ha estado en esa colina de los pinos hace poco. Fo, debemos ir a ese parque. Hans podría estar ahí. Es un sitio encantador. Es una lástima que estemos fuera de temporada. Mejor vámonos de aquí. Fo, solo es un parque abandonado. ¡Hans, oye! ¡Hans! ¿Estás aquí? ¡Pocorro! ¡Ayuda! ¡Está ahí! ¡Somos detectives de cuentos! ¡Vinimos a rescatarte! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Socorro! ¡Po! ¡Esto se está poniendo interesante! Muy heroico, Sandra, pero ¿quién nos rescatará a nosotros? Ahora entiendo por qué el parque fue un fracaso. Sandra, yo prefiero montar en los caballitos. ¡Socorro! ¡Nos atacan las albóndigas asesinas! ¡A la cuenta de uno, dos... ¡Ahora, Fo! Tranquilo, Hans. Hemos venido para ayudarte. ¡Y ahora volvamos a la ciudad! ¡Tu pesadilla terminó, Hans! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡Rufus! ¡Socorro! ¡Estoy pegado! ¡Qué sorpresa tan divertida! Vengo a ver a mi pequeño invitado y me encuentro con la sagaz detective y su fiel ayudante verde. ¡Rufus! ¡Debes permitir que Hans se vaya! ¿Para que estropee mis graciosos planes? ¡No! ¡Todo iba de maravillas hasta que ese niño se rió en el destino! ¡Ah! ¡Está amaneciendo! ¡Debo irme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha llegado el momento más gracioso de mi vida! Compréndanme. Llevo mucho tiempo provocando con divertidas bromas al rey de Severolandia. El pobre no tiene sentido del humor y ya no resiste otra broma. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta mañana el emperador y el rey tienen una reunión definitiva. Cuando el emperador se presente ante el rey desnudo, ¡Ja, ja, ja, ja! Será la gota que desborde el vaso. ¡La tierra será inevitable! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin este reino de estúpidos pagará por haber despreciado mi genial parque de atracciones. ¡Adiós, amigos! ¡Les dejo este juguete para que se diviertan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Por todos los elfos, ¡creí en eso! ¡Socorro! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo que tienes apetito! ¡Seguro que en mi bolsillo tengo algo para ti! ¡Espera! ¿Te apetece un poco de esto que traigo aquí como aperitivo? ¡Bravo, Sandra! ¡Corre! ¡Escapa de ese monstruo! ¿A dónde vas? ¡Estás loca! ¡Oye! ¡Pedazo de chatarra inútil! ¡Estoy aquí! ¡Encima de ti! ¡No me atrapa! ¡Estoy más abajo, pedazo de chatarra inútil! ¡Amigos! ¡Suéltate a la tele! ¡Estoy tratando de hacerlo! ¡Nueva superada, chicos! ¡Salgamos de esta pesadilla! Bueno, creo que nos merecemos un desayuno triple. ¡Calma, Fo! Antes tenemos que detener una guerra. Hay que evitar que el emperador vaya a esa reunión vestido solo con los calzoncillos. ¿Les gustaría una vuelta en globo? ¡Sí! ¡Amigos! ¡No hay tiempo que perder! ¡La reunión es dentro de 15 minutos! Y ahora, el chaleco. Permítame que lo ayude con los botones. ¡Oh! ¡Qué elegancia, majestad! ¡El traje no existe! ¡Majestad! ¡Su bufón es un embustero! ¡Ese es espía de nuevo! ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Majestad! ¡Escúcheme bien! Si se presenta desnudo en la reunión, la guerra será inevitable. ¡Su pueblo sufrirá inútilmente! ¿Le creerá una espía enemiga? ¡Déngala! ¡Un momento, majestad! Si no me cree, escuche a un súbdito inocente. ¡Quietos! ¡Es el niño que se rió en el desfile! ¡Majestad! ¡Ella dice la verdad! ¡No hay ningún traje! ¡Estás en calzoncillos! ¡Maldita sea la broma! ¿Por qué nadie me dijo nada? ¡Todo fue una broma de su bufón, majestad! ¡Deténganlo! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No solo rescataron a mi hijo! ¡Evitaron una guerra salvando miles de vidas! ¡Muchas gracias, detective! ¡Hasta siempre, amigos! Y si hay problemas, ya saben, no duden en llamarnos. ¡El autobús está a punto de irse! ¡Sandra, ¿dónde te metiste? ¡Tarán! ¡Vaya! ¡No me mires así! ¿Nunca has dormido una fiesta dentro de un sarcófago? ¡Ay, Raquel! ¡No sabes lo que te pierdes! ¡Raquel, por favor! ¿Quieres escucharme? No, escúchame tú a mí. ¡Te equivocas! Creo que no me entendiste. ¡Ay! ¡Raquel! ¿Cómo puedes ser tan testaruda? ¿Raquel? ¡Oye! ¡Ella me colgó! ¡Sorpresa! ¿Y tú qué quieres ahora? ¡Lucyantofo! ¡Perdóname! ¡Estoy un poco... ...nerviosa! ¿Qué ha sucedido en el país de los cuentos? ¡Es urgente! Llamó a una joven muy preocupada. Al parecer, perdió a su mascota. Un animal de... ...no sé qué tipo. ¡De acuerdo, Fo! ¡Cumplamos con nuestro deber! ¡Las palabras mágicas! ¡Led! ¡Lenud! ¡La rosa! ¡Estamos en el cuento de la bella y la bestia! ¿Bestia, animal, mascota? ¿Qué más? Oh, la bestia es un príncipe convertido en una extraña criatura por culpa de un hechizo. Que solo se romperá cuando consiga que alguien se enamore de él y lo abrace. ¡Vaya! ¡Qué difícil tarea! ¡Es espantoso! ¡Detective! Así es. La bestia me retenía como su prisionera. Pero al verme tan triste, me dejó ir a visitar a mi padre y mis hermanas. ¡Oh! Hasta que no estuve lejos de él, no me había dado cuenta de cuánto lo amaba. ¡Detective! La bestia es bueno, amable y sensible. Así que... ...estamos casi al final del cuento. Bella ya se ha enamorado de la bestia. ¡Sí! Volví para decirle que lo amo, pero cuando llegué, él ya no estaba. ¡Detective! Cuando me marché, él se quedó muy triste porque yo no lo amaba. Espero que no haya cometido ninguna... ...locura. ¡Por todos los elfos! ¡Qué flor más hermosa! La bestia prohíbe tocar este rosal. ¡Ah, sí! La prohibición tiene que tener algún sentido. Veamos qué dice el libro de cuentos de mi abuelo. Hmm. Al marchitarse la última rosa, terminará el plazo para que la bestia vuelva otra vez a ser humano. ¡Ya comenzó a marchitarse! ¡Oh! ¡Solo tenemos ocho horas para encontrar a la bestia! No hay tiempo que perder. Foz, tú buscarás en la planta baja. Bella, tú lo harás en la segunda y yo en la tercera. Cualquier pista o indicio, por insignificante que parezca, puede ser la clave del caso. ¡Oh! ¡El tiempo se agota! Y ni una sola pista. ¡Ay! ¡Por las bardas de mi abuelo! ¿Qué hace ese buitre aquí? ¿Hacia dónde corres? ¿Encontraste algo, Sandra? ¡Espero que no sea un cadáver! Solo es una rata muerta. Déjame ver. No está muerta. Está dormida. ¡Qué extraño olor! Aquí había algo más que vino. ¿Qué es eso que brilla tanto? ¡Ajá! Aquí estaba el somnífero. Muy interesante. Aún conserva el nombre del farmacéutico. ¡Y huellas de un vehículo! Esto comienza a tener sentido. Déjate adivinar. Un grupo de ratas celebran una fiesta. Luego se van en un vehículo y una se queda dormida aquí. ¡Oh! Alguien hizo dormir a la bestia con un somnífero y se lo llevó en un vehículo. ¿Y a dónde, detective? Eso es lo que vamos a averiguar. Interrogaremos al farmacéutico que elaboró este somnífero. ¡Rápido, al pueblo! ¿Y si la bestia regresa al castillo? Tienes razón. Es mejor que te quedes. Creo recordar que tenías un caballo. Por última vez. No puedo decírselo, detective. No puedo ir por ahí revelando al primero que entre por la puerta las olencias de mis clientes. ¿Un caramelo para la tos, señor? Gracias. Esto es milagroso. ¿Cuál es la composición? Bueno, de acuerdo. Te lo diré. Fueron las hijas mayores del señor Bommó. ¿Las hermanas de Bella? Las mismas. Al parecer, su padre tiene graves problemas para dormir. ¿A qué viene esa pregunta, detective? Duermo como un tronco. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de tronco? ¡El espejo! Detective, es el invernadero de mis hijas. Yo que usted no tocaría nada. No sabe cómo. Se enfurecería. Este espejo mágico pertenece a la bestia. ¿Dónde están sus dos hijas mayores? No lo sé. Se fueron a primera hora en el carro. ¿Qué sucede? ¿Le ocurrió algo a Bella? Cuando mis hijas supieron que la bestia me había hecho prisionero, ella fue la única que se ofreció a sustituirme. Tranquilo. Bella está perfectamente. Pero alguien secuestró a la bestia. ¡Dios mío! ¡No eres una envidiosa! ¡Suéltalo! ¡Entrégamelo! ¡Basta! ¿Qué pasa esta vez? ¡Suéltalo! ¿Por qué discuten? Padre, el vestido azul, el piano y el reloj son míos. Las joyas, la maquilla. No lo puedo creer. ¿Qué es todo esto? ¿De dónde sacaron dinero para comprarlo? No hay duda. Ellas son las culpables. Veamos si el espejo puede ayudarnos. Espejito, espejito mágico, dinos. ¿Dónde está tu amo? Está roto. No hay nada que hacer. La imagen no funciona. Pero aún emite sonido. Escucha. Y más difícil todavía. Oye, está en una feria. Señor Beaumont, siento comunicárselo, pero... Sus hijas secuestraron a la bestia. Y lo vendieron a un circo. Así consiguieron el dinero. ¿Qué? ¿Cómo pudieron hacer algo semejante? ¿Yo? Pero, papá, es su idea. Es una mentirosa. Disculpen, pero el tiempo corre en contra nuestra. Señor Beaumont, ¿sabe si hay algún circo en la comarca? Sí. Gracias, distinguido público. Y ahora, es para mí un placer presentarles el látigo de la muerte. Máxima concentración. Gracias. Gracias, damas y caballeros. Sandra, no hemos comprado la entrada. Si nos atrapan, estamos perdidos. Espera, Sandra. Espera. ¿Estás segura de que estos animalillos ya desayunaron? Bestia. ¡Despierte! ¡Hemos venido a liberarlo! Déjenme en paz. Váyanse. ¿Qué? No, no, escuche. Nos envía Bella. Apenas tenemos tiempo. Bella me aborrece. ¿Por qué soy una bestia? No, se equivoca. Bella lo ama. ¡En serio! Y a continuación, respetable público, una bestia jamás vista en este mundo. La fiera más horrenda y feroz que jamás han imaginado. Necesitamos tiempo. Sal a la pista y busca la manera de entretenerlos. Yo soy la bestia. Nadie tiene una voz tan bestial como la mía. ¡Soy un elfo alegre y carnet! ¡Ya nides tú! Y en las colinas nací. Resbalando en sus laderas. A patinar yo aprendí. ¡Se acabó el hacerse el gracioso! ¡Se llevan a mi bestia! ¡Vamos! ¿Cómo quiere que se lo diga? ¡Ella lo ama! ¡Tenemos que llegar antes de que se marchite el último pétalo de la rosa! ¡Apártate de mis fieras! ¡Él no es una fiera! ¡Sea lo que sea! ¡Ahora él me pertenece! ¡Yo pagué una fortuna por él! ¡Por favor, bestia! ¡Ayúdame! ¡Espejito, espejito mágico! ¡Muestranos a ella! ¡No lo hará! Rosa mágica, yo amo a la bestia por encima de todas las cosas. Te lo suplico, ayúdale a volver de donde quiera que esté. Lindo número, señora, pero ¿no le parece algo peligroso? ¡Olé! ¡Yuhú! ¡Bravo! ¡Eso es lo que yo llamo un buen número! ¡Yee-haw! ¡Vaya, miren! ¡Mi príncipe! ¡Pensé que nunca más te volvería a ver! ¡Gracias! ¡De todo corazón! En verdad, no sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, yo... ¡Alteza! ¿Podrías darme, por favor, una rosa? ¡Solo una! Raquel, la testa aruda soy yo. ¿Me perdonas? ¡Pero es preciosa! ¡Nunca había visto una flor igual! Sandra, eres tú la que tiene que perdonarme. ¡Nuncaum inauguración! ¡ lipía! ¡Gracias! Gracias por ver el video